¡Qué empanada, Belén! Pero si te lo he puesto en Telegram ¿Cuándo me has dicho tú que estabas en la cama y que te daba pereza? A ver Voy a aprovechar y voy a por la pastilla Quedan 15 minutos Y se lo dejo Ahora vengo, voy a por la pastilla Esperando al del wiki No se vayan todavía a una y más Dale, de wiki Pues si le he dado Pues no le ha dado bien El del wiki ¡Qué calor, papá! Me altera la sangre Lo toco con más calor Estabemos lo que queremos Vive la vida Igual que si fuera un sueño ¡Gracias! 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 Ya estoy Hola ¡Hola! Hola Hola ¿Hay alguien? ¿Hola? ¿Me escucháis? Yo a ti te escucho ¿Hola? 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 hola hola caracola hola 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 para ti mi cola hola camarón con cola marcar a un tiempo agradable hoy tío aquí llovía noche esta mañana aquí habrá subido ahora lo que le voy a mirarlo antes hacía 28 para marca pero que no se está mal comparado con 46 por entero hemos estado el control de que haga aire y te entre por la vez de la marca 29 ahora creamos que no se está comparado con estos días así que se puede jugar esta mañana me he hecho lo que me faltaba me había quedado en 67 en una partida subes tres niveles o cuatro haber subido en el modo s no está ya no está ya me iba a jugar una de esas alguna pues son 10 pantallas ya por eso está en un gran típico miles una partida ella no está el modo de ser un es que la mierda de pase todavía quedan 20 días de pase y todavía quedan aquí hay un pavo y no lo quiero aire hay ganas de la nueva temporada que van a cambiar partes del mapa hasta agua piscin para cambiar un poco ya está contentos hombre ha hecho un poco largos de a mí no se me ha hecho lado porque como yo voy lenta a mí no es como van a dejar este dinero no se me ha hecho no se me ha hecho no se me ha hecho no hay que seguir ya no hay que seguir no hay que seguir no hay que seguir enero Pero ¿por qué va por mí, maldado? No lo has disparado primero, coño. Matad los pasos. Y aquí hay pasos por su lado. Vaya. Oye, he pillado. ¿He pillado? Que marca la mierda esta. Hay más gente, ¿eh? Hay más gente, ¿eh? ¿Dónde está la mano? ¡Marta! Está abriendo el coche. Lleva el medallón, ¿no? Medallón, lo tiene Marta. Es Marta y yo. Es que mira los nombres y veo Marta. Mi coche. ¿Cómo se ha metido ahí mi coche? Aquí hay otro, Manu. Aquí hay otro coche. Aquí hay otro coche. Ahí va mi escudo. ¿Dónde está el escudo? A ver aquí, Manu. ¿Dónde estás tú? Ahí va otro escudo. Ahí va otro escudo. Aquí hay puños. Otro coche. No hace ruido ninguno. Me gustan los puños. ¿Cuál es Marta? El que da el nitro o cuál es? Sí, el que da nitro, ¿no? ¿Eh? Un medallón. Un medallón de megalodón pone. Y tengo fuego en las piernas. Sprint. Un medallón. ¿Te queman los pies? Esos son mongos, creo, ¿eh? Así en plan, paso, que voy abriendo. Yo me... Yo me lo miraba, eso. El calor. Y al médico, por favor. Comer vico, arroz, lo que tiene. Ah, ven a romper todo, ¿no? No me gusta el coche este. No me gusta el coche este. Tengo un coche esto, mierda. No, vale, vale. Cuando va solo y... ¡Eh! ¡Dos mingueros! Andes. Uy. Tiene el coche. Vale. No, 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 no. No, 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 no. Que de... Un coche normal. El casco está de me cura, me arregla el coche. Sí. Sí, anda, cóndale. Lo que pasa es que no te arreglas y tal. Si está pinchado y eso, no te lo arreglas. Hostia, esto está todo roto. Esto no lo había visto. Esto es roto. Del evento. Está todo reventado. Está todo reventado, ¿no? Espera. Espera. Va, 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 va. Que ida por el... No, espera, espera. Iron Man. Ahora sí. Ahora sí. ¿Dónde está Hardy gente? ¿Dónde es Hardy? ¿Dónde voy? ¿Dónde es Hardy gente? Bueno, bien. Ahí va. ¡Corre! Hay un medallón cerca de acá, eh. Vámonos. Vamos a poner el medallón. Le whisky. No le rompas el piso. Ajá, pobrecita. La que te está haciendo el loco este. Un coche. Mi coche. Vaya coche. Vamos no a poner el medallón, ¿no? Sin miedo del éxito. Vamos a correr. Estarás por aquí arriba. Está por allá. Ya me da yo... Tú vas en coche, macho. ¿Tienes armas? ¿En tu coche? Yes, yo por el cañón. Me subo contigo. ¡Mira! ¡Oh! Esta está en el carro, está en el carro. ¡Qué puta! ¡Ay! ¡Está montado! ¿Dónde está? ¡Yo! Sí, pero quédate quieto, quédate quieto y que ellos le disparen a donde está sentado. Disparenle a donde está sentado él. Disparenle. Disparenle. Ya, otra vez, otra vez, otra vez. En la parte de atrás. Pero Lewicki, acércate a ellos, acércate a... Se va, se va. Muerto, muerto, muerto. Es que Lewicki no se mueve. No se entera. Que es el que está conduciendo el Lewicki, ¿no? Pues me ha pegado una hostia y me ha tirado. Ya, yo condujo. Esa mirada nerviosa. El miedo reflejado en los cielos. Me entero. Son ojos de paz, estoy seguro. Ha recuperado. Me ha tirado de la montaña. ¿Pero qué coño? Dice, no se entera, sí me entero. Otra cosa. Entonces nos ignora. No, no digas. Lo que pasa es que... No, no. No, 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 no. Vamos por otro mediano. Se ha muerto del tirón, ¿no? Se ha muerto de susto. Se ha asustado. Se ha morido. Delantero pichichi. Delantero pichichi. Acá hay gente, ¿eh? Esta que llevo cero, Te verás como estaba ganando. Siempre pasó. Como libre al mando. De la suite. Tenía que había gente entre aquí. ¿Dónde estaba la gente? Wiii. Eh... The city wall. Hola. Hay gente aquí dentro del pueblo. Hay gente dentro del pueblo. Ahí delante Marta. Ahí delante Marta. Ahí delante Marta. Ahí delante Marta. Marta delante. Se quedó en el árbol. Está en el árbol. Subtitulado. En el árbol. Hay gente dentro del árbol. El coche va a rotar. Esta. Marta, dispararlo. Necesitamos arreglar el coche. Pero si no le toca. No le toca, y ya me está disparando. Estoy hiru a fumar, estoy hiru a fumar. Iron Man 1. SK está abierto, el bunker de ahí está abierto, punto amarillo. No, punto rojo, ¿no? ¿O rosado? Rosado, rosado. Y hay peleas cerca también. Oh, dinero, dinero. Un español, oro. ¡Oh! ¡Oh! ¿Eso qué es? Pues bien. ¿Dónde está el mar? No, no. No, no. Sí, está abierto. Mirilla. ¡Hombre! Le pongo la mirilla por 2-1. Una por Hito. O la de lejos. Vale, papá. Aquí salió un montón de gente. Ahí sale la... La larga, la más larga. Una por 6. A ver. Ahora yo... Te niño. Vamos. Ok. Estamos hablando del mirilla. Estamos hablando del mirilla. La mirilla. A la clima se chiquilla. ¿Cómo vuelve esto, tío? ¡Olé! Acaba de salir la isla, eh. ¡Aguien por él! ¡Viene alguien por el agua, creo! ¡Vamos para allá, Jardín! Ahí se ve a alguien por aquí. ¿Dónde viene alguien por aquí? Ya no te da nadie. Si veis a alguien, desir. Ahora sí. ¿Aviso? No. O sea, mira por mí. Pero por la cara... No. 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 Io tuni un carro. Eh, he percao. Vale mía. Hola, buenas tardes. Quemiva. ¡Que ni menos! ¡Se ha ido! Hay más gente ahí al fondo. Si, y va بlienta, ¿no? Al fondo hay más gente... Luego un dado, uno tiene un saludo. Lo veo li en la cala. Si, si lo veo. Cuidados con elïco arroch, mounting. Tamp 1970 simulaciones, arroch, o sea... Hayan dos, chiquillos. Eh, falta aquí el tercero. Aquí hay dos chicos. Hay dos más. Hay agua más. A la derecha, cuidado. Hay dos más. Encima de la roca, hay dos más. Están en la isla. ¡Nooo! Ahí abajo se han quedado. ¡Nooo! Capullo. Bueno, bueno, bueno. Así nos podemos ir a curar cosas si no se revienta. Sí, joder. Uno de ellos se escapa. Intenta repararlo. Ahí abajo uno le voy a ir. Ha sido épico eso. ¿Te ha dado o te has echado tú para atrás? ¿Eh? ¿Le has dado tú para atrás? Sí, huye, huye, huye. Le he dado yo, le he dado yo. Le ha quedado, ha quedado todo épico el coche ahí. Le había quedado... Uy, creo que hay gente aquí, eh. Para, ahí, para. Guau, aquí nos hemos ido al infierno. Vamos a otro sitio. A otro sitio, pues. Esto está afectado. Vamos con los chicos, vamos con los chicos, vamos con los chicos. Ahora la doble. Una ferrovia, cuando quiera usted. Uff... Qué intenso. ¡A la mierda! Tenir la botina y peña, eh. Así que cuidao. Me ha caído la menor menos. Le veo que a él no va a hablar el coche. ¡Muera! ya donde hay una lengua me escote el esbo me ha pasado hostia, hostia y se marchó voy a subir por el llamón aquí tiene que haber vuelto no tengo nada que verlo como vuela hay gente que ver este salía el símbolo de la gasolina y uno de ellos estamos con ellos hay que ayudarlos llega uno con martillo ay, tiene magneto pero los coches los coches están demasiado frotos los micromartines ellos uno que arriba queda uno que arriba queda acá arriba ahora si podemos tocarlo madre mía cuantas cosas hay ¿qué tal no ha hecho? tomé aquí una una mini boom aquí nos han disparado hay una muerta hay una muerta hay un chico, hay un chico con martillo guantes ostia, ostia ostia, ostia uno menos tres tres que buena 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 buenísima me lo esperaba el Iron Man me quedan tres jugadores coge armas si queráis quedan tres mamá por allá va uno por allá va uno he puesto como guardón aquí ya no abrió un huevo y le salieron tres yemas tened cuidado que nos revivan de los rojos ajá estamos tirando paso ah lo veo no lo veo no lo veo no lo veo yo voy con Harry ah el tiene caída este tiene caída no lo veo tiene caída esta por aquí eh buena esa ahí debajo, Marta, debajo que buena queda uno venga va que nos queda uno eh pues hay que tener cuidado con lo de red ya pasó nada mira llegan a esta parte queda uno esto está ganado esto está ganado vamos a intentar que ponga un tiro el delay de Sergio el ciclo seguro que estáis pero diputona por aquí es con ¿dónde está? malvado eh, tiro ¿tiro? he visto tiro a ver si vosotros habéis disparado estoy disparando para ver si le doy yo creo que va a intentar revivir vale, 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 vale a ver si hay tiro eh, se ha escuchado Julieta no Julieta nosotros 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 si la cosa es que no pueda revivir como reviva ya pero vamos es que es una pena que no te deja mirar por los sitios de... de rebelión aquí abajo ahí abajo donde están ellos muerto si muerto venga buenísimo 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 me ha tirado a esa mierda y la Sara, porfa y no me ha dejado a ir a esa mierda que ha pasado que los mancos Sergio, Lewis, Kifardi, Manuda y Marta han ganado en su ubicatoria se han llevado pim pam pum toma la casitos chill vaya yo me voy ya pasaba linda tarde la plompa es común entonces mañana mañana que día es mañana jueves mañana jueves mañana otra vez a las 3 ya ta vale, pues mañana pues y despedimos la temporada ya ta la temporada no no